This is the rhythm, 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 this This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spin the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spin the dinero We party to the extremo, 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 ritmo No son ni Reebok ni Sonai, nah Cine estilista, Luzco Fly La Rosalía me dice que Luzco Vai No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la pan no me la tumba Hakuna me trata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah A lo otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We're about to spin the dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah A lo otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We're about to spin the dinero Oh, yeah We party to the extremo, 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 ritmo The rhythm, the rebel Styles upon, styles upon, styles I got several Born to be wild Cause I live like a dead devil Live it up, hit him up That's the scenario Tupac I get around like a merry-go Rooftop I am on top of the pedestal Fusha I am so sick I need medical Puta I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve I'll be on a new level That's how we do it We build it like Lego Fuel on the fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving It's the narrative Last time Do it like whoop There it is This is the rhythm, 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 rhythm Of the night Todas las noches rompemos Albo todavía volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos Baby This is the rhythm Of the night Baby tonight's like fuego Oh yeah Mi padre spin el dinero Oh yeah Mi guarda tiene el extremo Oh baby This is the rhythm Of the night Todas las noches rompemos Oh yeah Albo todavía volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos Ritmo, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We're about to spend our dinero Oh, yeah We're about to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo You like that space?